Aumento de penas por maltrato animal. El Congreso de Hidalgo ha presentado una iniciativa para aumentar las penas por maltrato. La propuesta busca reformar el Código Penal Estatal estableciendo sanciones de 1 a 4 años de prisión por actos de maltrato o abandono. Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal, la pena podría incrementarse y en caso de muerte del animal, la sanción podría llegar de 2 a 6 años. Actualmente, 4 personas están en prisión por agredir a perros en el estado.